Somos dos Colombia, está cansado de andar y de andar y la mira, mirando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir la caja del aire de frente de ti y el lugar da de la pena una vez humana una breve encuentro que el que se pueda quitarte los miedos, sacarlos afuera y nos pita cerca la dolor y esperanza de estar al futuro con el corazón Sé que las ventanas se pueden abrir que las ventanas se pueden abrir conciencia de andar y de andar conciencia de andar y de andar Sé que lo imposible se puede lograr que la tristeza un día se irá y así se irá la vida ya me cambiará que el alma se irá por cantar una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera quitarse la cara, color y esperanza de estar al futuro con el corazón ¡Gracias por ver el video!